¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tiggy Prieto y estamos en una nueva noticia Tenemos nuevos datos de Project Scorpio Atentos porque Microsoft, la cual ya sabemos que no va a asistir a la Gamescom de este año con conferencia Pero si que va a tener sus juegos allí Pues bueno, tenemos nuevos detalles, ha dado nuevos detalles según Mike Ibarra El eje central de la consola es la compatibilidad Ese es el núcleo de Project Scorpio La compatibilidad siempre ha sido para Microsoft lo que hace que las generaciones de las consolas se definan Ya que cuando abandonas una y obtienes la nueva Sueles abandonar los juegos antiguos y la consola para centrarte en la nueva generación Mike Ibarra piensa que con Xbox One Slim y Project Scorpio Los jugadores no van a tener que preocuparse en dejar nada atrás Porque la compatibilidad va a ser un elemento clave en las tres plataformas Es decir, que será el usuario quien elija qué consola quiere Pero podrá acceder al catálogo de las tres Que según rumores y declaraciones de algunos miembros de la empresa sería el mismo Esta forma de negocio ha sido inspirada en el mercado móvil como ya os dije Dice que las aplicaciones funcionarán mejor en los nuevos modelos lanzados Pero funcionarán en todas Y esa es la visión que tiene Microsoft del futuro de las consolas Opinad Muchísimas gracias a todos por estar ahí Like y favoritos Compartes, suscríbete si no lo estás Y nos vemos en la siguiente Chao